Te quiero mostrar cómo se fabrica la H&L y también la sierra. Y todo comienza con unas láminas metálicas, luego son llevadas a estampar, cortar y doblar. Y manos mexicanas revisan que todo esté ok con su calidad. Continuamos con el ensamblado, donde se comienzan a juntar las piezas del rompecabezas, luego pintura y a vestirse, se dijo, cableados, tapizados y el casamiento, donde se unen por primera vez el tren motriz y la carrocería. Siguen detalles de terminación exterior e interior, nuevamente verifican calidad, donde se ruedan por primera vez y listo. Cada 56 segundos una pick-up nueva sale de la línea de producción de Silao en México.